Las pérdidas en electrodomésticos por los constantes apagones de energía superan los 20 millones de lempiras. Y aunque la ley establece una indemnización, la ENE no se está haciendo responsable por los daños aseguran abonados. Aparte de los cortes de energía de hasta 12 horas, los abonados soportan los apagones que es cuando la energía se va y viene en cuestión de segundos. Este es el que más daño les causa a los aparatos eléctricos. Cansados del deficiente servicio eléctrico que presta la ENE, pobladores de sectores como la Unión, Sandoval-Sorto, Planeta, Choloma y la 27 Calle han protestado con quemas de llantas y obstaculizando el tráfico con el fin de ser escuchados por las autoridades. En redes sociales, los abonados también denunciaron sus pérdidas a causa de la crisis de energía, que la ENE parece no reconocer. Ya van tres ventiladores y mi refrigeradora se dañó, manifestó Johanna Rodríguez. En medio de las quejas hay usuarios que recomiendan la compra de protectores de voltaje ante esta crisis. Si la refrigeradora se le dañó porque la luz va y viene hasta cuatro veces seguida, ¿y quién me lo pagará? Miedo me da comprar otra porque esta gente sin conciencia, tan siquiera rebajaran la tarifa. Pero esa sí llega puntual y nada menos de lo normal, escribió Maureen Mendoza. Giselle Rami contó que ha tenido que cambiarle la tarjeta de video a su televisor dos veces, se le dañó su computadora portátil y la refrigeradora. Es insostenible esta situación, es sumamente frustrante. Diré que compré protector, los tengo y aún así hay demasiados apagones. En sus declaraciones sobre la crisis energética, Rolando Almarenga, presidente de Fede Cámara, refirió que los apagones están causando daños a los electrodomésticos, que en pérdidas pueden andar arriba de los 20 millones de limpias. Ezequiel Vallecillo repara aparatos eléctricos y manifestó que con tantos apagones de energía han tenido muchos clientes que llegan a que le reparen sus electrodomésticos. Es importante destacar que tanto la Ley General de la Industria Eléctrica en su artículo 15 como el Reglamento de Servicio Eléctrico de Distribución en sus artículos 21, 22, 23 y 88 explica que la empresa distribuidora, en este caso la ENE, deberá indemnizar a los usuarios afectados por la mala calidad del servicio. Cuando se produzcan interrupciones del servicio u otras desviaciones en su calidad, la empresa distribuidora deberá indemnizar a los usuarios afectados, describe el artículo 22 del Reglamento del Servicio Eléctrico. Consultamos a la ENE sobre si están recibiendo denuncias por daños a electrodomésticos y cuál es el procedimiento, pero el Departamento de Relaciones Públicas respondió que eso le compete a la Unidad Técnica de Control de Distribución, que ejerce las mismas funciones de la desaparecida EEH. Las mismas preguntas las trasladamos a la UTCD, que en dos días no dio respuesta.